hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque conocemos la resucitada marca automotriz española hispano hispano suiza elige neumático para sus coches hypercar made in spain y bueno de cuáles se tratan bueno como sabemos los nuevos hispano suiza carmen y carmen boulogne ya tienen sus gomas de altas prestaciones acordes a sus imas de 1000 cv y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno en el año 1018 se anunció que estaba de regreso y nada mejor que adelantar la llegada de un hypercar para el salón del automóvil de ginebra que tendría lugar un año después en 2019 el que se es el que se conoce como hispano suiza carmen con todo su esplendor esta empresa española fundada 1904 ahora ha realizado un nuevo anuncio esta vez no se habla de ningún próximo lanzamiento sino más bien con el calzado que van a suministrar a sus dos joyas automovilísticas bueno se dice esto ya que tanto hispano suiza como la francesa michelin se asociaron de forma que los modelos carmen y carmen bulog lucirán los neumáticos de la gama premium de este fabricante galo es decir los pilot sport 4s cap 2 y cap 2r a partir de ahora ambas entidades relacionadas al mundo automotriz van a participar juntas en diferentes eventos a lo largo del año y van a colaborar para garantizar las más altas prestaciones con el propósito ofrecer a los clientes de la firma automotriz domiciliada en españa en barcelona las mejores sensaciones al volante gracias a este acuerdo hispano suiza podrá acceder al no how de michelin así como el departamento de engineering and service de la de la compañía gala fundada por los por los hermanos edward y andré michelin en el año mil mil ocho ochenta mil ocho ochenta y nueve de forma que podrán continuar optimizando las prestaciones de sus coches con los productos de la de la firma gala y bueno hay que recordar que los mod los dos modelos citados anteriormente son unas máquinas totalmente eléctricas que presumen de nada menos que cuatro motores para así tener como potencia 1019 caballos en el caso del carmen y de 1114 para su variante más extrema o sea el voluche bueno bueno michelin suministrará a hispano suiza los neumáticos necesarios para participar en las prestaciones en las presentaciones y eventos a los que asista en todo el mundo asimismo asesorará a la marca a la hora de seleccionar los neumáticos de su gama premium para sus modelos en base a la experiencia de su avanzado centro tecnológico en clermont ferran francia y bueno eso es lo que dice lorenzo giovanelli quien es el director de equipo original de michelin prestig por su lado sergio martínez campos que es el CEO de la automotriz española comentó lo que voy a decir a continuación hispano suiza y michelin tienen mucho en común ambas son empresas familiares que mantienen vivo el legado de sus fundadores más de un siglo después del inicio de su actividad hispano suiza y michelin son amantes de las altas prestaciones de la excelencia tecnológica y también de la competición en donde ambas compañías aprendemos para ofrecer a nuestros clientes los mejores servicios no podíamos haber elegido un mejor socio para continuar garantizando las mejores sensaciones a quienes conducen con orgullo un hispano suiza y con esto me despido adiós que me fuera chao